Si, esquerosa al micrófono, 2008, señor perdónalos por ser los ignorantes, señor perdónalos por ser los mejores, somos del distrito, somos nacionales, somos de México. ¿A quién apoyas? ¿De qué grupo tus playeras? ¿En la tarima? ¿A quién esperas? ¿Te desesperas? ¿Y te preguntas hasta qué hora? ¿Tan solo vienes? ¿No escuchas? ¿Y te marchas? ¿Qué es lo que pasa? Si apoyas a los tuyos, rapearon, se fueron, ni tú con ellos, pocos nos quedamos, ni más nos apoyamos, no hablo de una ni de dos, hablo de siempre, malditos títeres del rap manipulados por lo comercial, bang, bang, suenan mis pistolas, echar letras, mayor respeto para los que en la tarima se echan, con beat cosechan, hace un beat ponen la flecha, hablo de fecha, 23, 12, 8, 2, prende la mecha, Dios me puso esta canción en mi camino, fuerte destino de gente tan cerrada, ignorantes que no pagan una entrada, y si dan, van con su cara alargada, uno no exige varo, pero sin buen trato, que escuchen y apoyen un buen trabajo, esa es nuestra misión, pero ¿qué puedo hacer si tú no pones atención a una congregación de los mejores MCs? Si aquí, es diferente al gabacho, aquí, es diferente a España, soy mexicano, apoyas a los tuyos, o al rap en general, ser real, leal, déjate de murmullos, que como tú, o tú, yo sé son muchos, ¿por qué el sentirme negro? ¿por qué hacerme el sufrido o el bandido? ¿por qué amar sin ser correspondido? ¿por qué seguir siendo tan incrédulo? Yo jalo parejo y miro todo, hombro con hombro, palabras del macabro, el hip hop se escribe con H de humildad, hay que los va. ¿A quién apoya? ¿De qué grupo tus playeras? En la tarima, ¿a quién espera? Te desespera y te preguntas hasta qué hora, tan solo vienes, lo escuchas y te marchas, todo avanza. Hacia la molla, de que grupo tus playeras, en la tarima, a quien espera, te desespera, y te preguntas hasta que hora, tan solo vienes, lo escuchas y te marchas, por lo que pasa Sale tu grupo preferido, algo tomado, tu presencia no le ha importado, agarra el micro confundido, tu estas prendido, e importancia no le has tomado Tu esperas lo que de su disco has escuchado, termina y de pronto queda satisfecho, provecho, hiciste caso omiso a todos sus errores, te divertiste y disfrutaste Aunque nada lo entendiste, pasarla bien, tu pretendiste, luego te fuiste, no aprovechaste, habiendo muchos grupos en cartel, sonando aun mas fuerte Lo viste, te le acercaste y una foto le pediste, le dices cuanto lo admiras, mientras su mirada esta perdida, otros le piden una firma, te atiende y te da la espalda Mientras tu aguardas, el ya no nota tu presencia, que es lo que haces, la música sigue, no te importa, hoy tu te largaste, pero vaya casualidad, hizo lo mismo Caso cerrado, acaso esto siempre tiene que pasar, porque haber unión de grupo, si no de público, porque como MC uno quiere lo mejor, y de otro recibe lo peor Algunos feos escenarios, por malas vibras de muchos, sin embargo nosotros luchamos, por eso evadir primero, conmigo cumplir, escribir, lo que quiero es fumar, fumar para poder sentir A quien apoyas, de que grupo tus playeras, en la tarima, a quien esperas, te desespera, ni te preguntas hasta que hora, tan solo vienes, lo escuchas y te marchas, esto no avanza A quien apoyas, de que grupo tus playeras, en la tarima, a quien esperas, te desespera, ni te preguntas hasta que hora, tan solo vienes, lo escuchas y te marchas, es lo que pasa Gracias por ver el video.